De Bolivia, llegó Histeria Soy chofercito, pero solterito No estoy casado, es el cobre línea Estoy en la carretera, sobre el cero y los caminos Y en cada parada, tengo un amorcito Cerco dos ciudades, de noche y de día Así es mi destiflo, coser y coser Soy chofercito, pero solterito No estoy casado, dicen por envidia En la carretera, sobre el cero y los caminos Y en cada parada, tengo un amorcito Cerco dos ciudades, de noche y de día Así es mi destino, coser y coser Chupercito, chupercito, que bonito Conceso a un chupercito, chupercito Que Dios te ilumine Chupercito, chupercito, bonito, bonito Chupercito, chupercito, que Dios te ilumine Para todos los amigos del volante Que viajan, que nos deseamos Suerte hermano Chupercito, 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 que bonito Chupercito, chupercito, que bonito